Kerem Bursin es uno de los actores más destacados de la industria del entretenimiento turco en la actualidad. Con su carisma y talento en la pantalla, ha logrado ganarse el corazón de millones de seguidores en todo el mundo. Su interpretación en la aclamada serie lo ha catapultado a la fama y ha consolidado su posición como uno de los actores más respetados de Turquía. Recientemente el comportamiento de Kerem Bursin ha estado en boca de todos. Se han difundido rumores sobre un posible romance en su vida, lo cual ha generado gran expectación entre sus seguidores y los medios de comunicación. ¿Qué habrá detrás de estas especulaciones? ¿Quién será la misteriosa persona que ha capturado el corazón de este talentoso actor? Las redes sociales han sido un reflejo vivo de la popularidad de Kerem Bursin. Con millones de seguidores en plataformas como Instagram y Twitter, el actor ha sabido mantener una conexión cercana con su audiencia. Sus publicaciones, llenas de carisma y cercanía, han generado un fuerte vínculo con sus fans, quienes siguen cada paso de su vida personal y profesional con gran interés. Pero más allá de su presencia en las redes sociales, Kerem Bursin ha sabido destacarse en la industria del entretenimiento por su talento y versatilidad como actor. Con una amplia trayectoria en televisión y cine, ha demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde roles románticos hasta papeles más desafiantes y complejos. Su habilidad para transmitir emociones y conectar con el público lo ha convertido en uno de los actores más buscados y admirados de Turquía. En cuanto a sus proyectos más recientes, Kerem Bursin ha participado en diversas producciones que han sido recibidas con gran entusiasmo por parte de la crítica y el público. Su actuación en la serie ha sido especialmente elogiada, destacando su habilidad para dar vida a personajes complejos y atrapantes. Además, ha incursionado en el cine con películas que han cosechado éxitos de taquilla y han consolidado su posición como una de las estrellas más prometedoras de la industria del cine turco. Pero más allá de su carrera profesional, la vida personal de Kerem Bursin también ha sido objeto de interés para sus seguidores. Su misterioso comportamiento y sus apariciones públicas han alimentado especulaciones sobre su vida sentimental, haciendo que los rumores sobre posibles romances cobren fuerza en las redes sociales y los medios de comunicación. ¿Quién será la persona que ha logrado conquistar el corazón de este apasionante actor? ¿Qué secretos guarda Kerem Bursin en su vida privada? A pesar de la atención mediática que recibe, Kerem Bursin ha sabido manejar con discreción su vida personal y ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su intimidad. Sin embargo, su cercanía con sus fans y su actitud accesible han generado un fuerte vínculo con su audiencia, quienes siguen con interés cada detalle de su vida y carrera. En definitiva, Kerem Bursin se ha convertido en una de las figuras más relevantes y admiradas del entretenimiento turco. Con su carisma, talento y versatilidad como actor, ha logrado capturar el corazón de millones de seguidores en todo el mundo y se ha consolidado como una de las estrellas más prometedoras de la industria del entretenimiento. Su enigmático comportamiento y su intrigante vida personal siguen generando expectación y manteniendo a sus fans en vilo, ávidos de descubrir cada nuevo detalle sobre la vida de este fascinante artista. No te pierdas ninguna novedad sobre Kerem Bursin y su apasionante carrera. Sigue conectado con Revista Turca para estar al tanto de todas las noticias y curiosidades sobre este talentoso actor. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.